MÚSICA 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranca atrás! ¡Tranca atrás! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Camiseta número dos se mata! ¡Mata el arco! ¡Taco el portero! ¡Lo tapó el arquero! ¡Motable Picardo! ¡Motable! ¡Lo tapó el portero! Seguimos 2 a 1 Buenos días gente, mi nombre es Walter Picardo Soy deportista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los invito a todos, a todos los que están viendo este video a poder apoyarnos en este campeonato de FEDU ¿Qué es esto? En el PA participan todas las universidades los invito a apoyarnos siempre